¡Suscríbete al canal! jajaja lo que conoce ah gracias perro ahora si oh, un chiste NO queda esta quieto Ah, me amarraste Vaya me falta fob para amarrarle Amarrarle Ven acá Ah, pinche madre Ah, lo bueno es que lo ando armado Oh, no Ay, me amarraste Ah, cabrón Pula, pula Adiós, Fox No, 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 no No, 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 no donde esta ese perro no 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 eres ese perro no eres ese perro te dije que no era te dije que no que jajaja arrepela tu pupillo duele a muerte con duele a muerte con pupillo No lo han hecho Ay...perdón Ay... Ah, cabrón... Ese vato No... 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 Oh gracio No me maten No me maten No me maten ¿Se cabrían? No, en serio que no Estamos siendo lenta Estamos siendo lentamente Ah, cabrón Reventar la chingada A ver, vamos a la RR con puro cuchillo No, 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 por favor, no No la muerte con caleros, no Tenia poca vida Bet A ver A ver Eeeh 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 no manche Ah cabrón que pedo te hubiera dado un pi Osea literalmente te hubiera clavado El cuchillo en la cara de un cuchillo No tiene fisicas Esa verdad Ouuu Pero porque literalmente tenia que Osea el vez que tenia que poner al cuchillo En el cuchillo en el cuchillo Pero porque aun lo hizo Sobrevivi a todos? No me no Ah ching Ah ching Ah ha Ah ha Ah que te va peca Ah no no Ah no no Mira llego todos en empeces Ah bueno que te ching Ah bueno que te ching Espartan 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 Llegamos para abajo de la montaña Acá arriba no combina Espartan 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 no hay que ver ya no se vieron no se vieron ah 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 me amarraron me amarraron la que está ahí no puede ser ay no otra vez el bullying no 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 ok 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 ah no 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 what no Es muy bueno, eh. Vea que sí. Voy a ir a primera persona. Voy a pelear. Pauce, pausa, pausa. No puede ser nada como estar dando unos buenos tiros. Sientadito ahí, por favor, gracias. ¡Vamos! 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 Primera persona, la danza, primera persona Qué pedo wey Antes se podía salir por la fuerza con el cuchillo y ahora no No creo que nunca se podía hacer eso Simplemente cuando te amarra ¿O cómo? No, si se podía Cuando te estaban amarrando O sea Este rifle de criatividad yo creo que la gente lo usa mucho ¿La cadencia de tiro? Y aparte creo que me satisfacias de su opinión ¿En serio? Hola bro, te veo en primera persona No sé ¡Ahh! ¡Hala madre! ¡Qué pedo! ¿Tú cómo me viste narakal? Ya, pelea de cuchillos Aún no Pelea de cuchillos, pelea de cuchillos, pelea de cuchillos ¿Qué pedo te confundí con? ¿Con qué? No tengo toda la asistencia de apuntado ¿Ahorita sí? No, 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 pero yo ¿Ahorita la tienes toda? ¿Sí? Sí, cuando no somos amigos, es decir, que estás en el enfrentamiento Ah, no, sí, pero es que conté que moví algo De los ajustes De la muerte con cuchillos Dice, nivel de ayuda de apuntar a pie Y le bajé uno O sea, le daba uno hacia atrás y ya Y también el de caballero también No, pero puede ser No, 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 no En primera persona Y como que me ayudó a apuntar a la mano A ver qué puedo Y acá rato me dice ¿Te acostumbraste a qué pedo? ¿Te acostumbraste a qué? Ah, lo de nivel de ayuda a la fusión ¿Por qué? ¿Por la variante que estás haciendo? No, ¿sabes qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, sirve tanto la mirada de la arma Ahí fue y tenso No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No sirve tanto la mirada de la arma Si me gustó la foto, BLOB Gracias, Maraku, por cuando te ve las fotos Y ahora, primera persona a hacerme Hoy voy a bajar Por favor, ¿qué? Mira, como te pones este en la cuadrilla, hay que ir a tomarnos una foto todos, y hay una posición donde el líder de la cuadrilla está sentado él, y todos están a su alrededor, él está bien perrado. Sí, me encantaría que hiciera una foto. ¿Dos balas? Una bala, cambio. Venga, 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 venga. Primera persona. Vamos. Y, todo, levántate, bro, levántate. ¿Cómo que me levanto? Pues ya estoy muerto. Pero, ¿cómo te muriste? Ay, chingo, pues me jalaste con la cuerda y me morí. ¿En serio? O sea, tenías poquísima vida. Sí. Ah, ya, ya, ya está diciendo que en una caída se muerto. Sí, desde que se murió. Vamos. No. Me cayó yo también. Creo, creo, yo sí creo, yo sí creo, yo sí creo en las hadas. ¿Dónde chicas de película, verdad? Un poco no, carnales. ¿Crew en las hadas? Hola Que quieren revivir a esta Interbell Ah, sí, sí, sí Corre, 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 corre Ah, sí, es cierto Tenía que mejorar otra cosa, no era una cosa chingadera Lo de la longitud de la mira rayada y toda esa pendejada, ¿verdad? Sí, también Ah, pues nomás le puse la mira Pero la mira rayada que pensé a poner más La precisión, ¿no? Mmm, creo que precisión y luego la alcance No Que puede ser, leí a la tipa No Ahora sí me viene con el bullying No, no, no Ok, me quedo ahí, me quedo Me quedo ahí, me quedo ahí ¿Cómo has hecho esto? ¿Qué te vas de juego? No No, de donde estoy Ah, ya Ah, ya Ah, cabrón ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pedo? Se es parta Estoy dudando de que estoy usando cartas, eh No, ¿qué pedo? Patería libre, eh Patería libre, eh Lo de que te agachas, se da cuenta que cuando vas a... osea estás agachado, ¿verdad? Yo sé, cuando... cuando vas a disparar, te levantas Cobertura for the wind Oh, bueno, naraku Headshot increíble Dios de Dios No, no voy a jugar contigo así No, 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 no Ah, no, pensé que era naraku Y todo Ah, pues no manches En tu lado hay... Ah, no, es realmente de arena, ¿verdad? Ah, no manches, estaba esperando como si fuera un DC A ver, juego con todas las armas si quieres menos explosivos Dale, dale, como si fuéramos enemigos, de verdad A la madre A ver... ¿Y ahora? Ya no ya no es como me senté para jugar a veces lo aplasto con las piernas otra vez el micrófono a veces el auto... como se llama el auto apuntado? auto-in o como se llama? el line, el line, no me lo hago que juegos de shooter pero? Destiny y yo creo que es el único escopeta te estaba viendo reparecer pero digo todo no reparece todo no reparece y si repareció jajaja ya ves lo malo de quedarte parado? si te quedas parado tantito y... ah cabrón que pedo no puedo seguir la montaña por ejemplo ahí deberías de estar viendo el mapa por donde yo voy a salir para que ya vayas apuntando más o menos esa zona y tú ya tengas una ventaja de mira no, posible pero como me resbalo ya vale madre uy, yo también me acabo de resbalar me estoy resbalando otra vez, resbaladilla ah, no es que estamos queriendo subirla mucho eh Fox, esta no se puede subir creo eh no, no se puede subir no, osea me estoy resbalando y sigo resbalando me voy por los mapales y sigo resbalando y sigo resbalando y me sigo resbalando y eso aquí va saltando eh, dije le doy disparos y luego salto pero no eso si literal tienes que hacer un disparo y saltas, un disparo y saltas me quedé me quedé me quedé uy oh, cabecita ah pero es que tú cuando ya se acaban esas chingaderas de las cartas del caracán las de la serpiente ¿tú crees? pero imagínate que voy a hacer yo a corta distancia ¿tú crees que me pueda defender con una carabina de repetición? ah, es que creo que es que hay una carta que no podemos eh a corta distancia pero es que pero es que yo digo, en sí la arma por sí sola es muy cheta ¿no crees? pues sí, pero para que la mates de un disparo ¿me has roto? ah arrepentieron a ajustes de cartel mío con los muertos si, si, si Uy, iba saltando, eh, muy buen disparo, fue la cabeza, ¿verdad? Obviamente, sí, vamos a hacer eso de frente a mí, el pico, aah, pincha madre, es que literalmente no me deja hacer nada, o sea, literalmente no, o sea, cole, te puedo dar un disparo, miren ahora que se me viene todo lo que da bien chinga, oye, pero, ¿qué crees que me ha hecho? No, ya no voy a estudiar Fox, eh, no, pues ya, no, ya, ya, vamos a jugar serie de enfrentamiento, ¿quieres jugar serie de enfrentamiento? Sí, para sufrir, venga, sí, con los arcos de que te maten de una, de una bala, o si quieres yo activo mi cuadrilla, creo que no, a ver, pero te lo tengo, te lo tengo, aah, pincha madre, Ejemplo, así a corta, cuando traes esto, te sirve más practicar, porque aquí no tenemos la asistencia, ¿eh? Pero déjame si tengo el quemador, amigo, ah, bueno, eso sí también es muy importante A ver, fue conmigo, ah, pues, no, pues sí va a... Ah, no, pues sí, iba a ser imposible Sí, sí, sí te he ido, ya te iba a apuntar, pero dije, bueno, y me diste En la pata Me estaba moviendo muy rápido Pero a la vez no me iba a ligar A ver ¿Por qué no se le dan las armas? Ah, chinga Cuando te obligas a llevar un arma, a fuerzas se mejoras Porque mejoras No, no, no No, no No, no En el racismo Aquí es el racismo, el racismo empieza con el veronico, porque me parece que no lo hagas. Y si es cierto, es algo como que me parece que no es un jugador. Ay, me voltearon mis armas, como si las apurre. Si es cierto, es algo que las voltean, porque me parece que no es un jugador. Mira, desde ahorita los estoy viendo llegar con puro Day-Dy. ¿Cómo puede ser posible? No puede ser que sean tan un-hot. No, si se divide, ¿cuántos me chingué? No, ¿cuántos? Como no, tres. Venga, vamos por el objetivo, Fox. Uy, me mataron de atrás. ¿Qué me mató? Con Relieflo. ¿En serio? ¿Cómo que las... Con el medio de este no tenemos buenos sentidos? ¿En serio? Depende mucho el jugador, ¿no? Mira. Uy, fucking lag. Mmm, gracias lag, gracias. No, me aparece que lo maté y me aparece vivo con una escopeta. Ah, sí. O sea, que te pones lo marco, ¿no? Ajá, o sea, me dio el marcador de que lo acabe. Venga, baja con el cárcano. Venga, baja con el cárcano. Venga, me chingué dos. Uy, perdón por la palabra. Ah, huy. Uy, perdón por la palabra. ¡T admiten! ¡터� De y. No me lo creo, nada más le di uno. ¿Cuánto lleva el equipo? ¿23? No me lo creo. ¿Qué estás haciendo? Ay, no me lo creo. Le regalé una kill a un NPC. A un NPC. A un NPC, ¿no? Mi amigo. Maté a uno que estaba en la torre. Estoy empezando a creer que sí soy bueno con esta cosa. ¿Qué? Ay, mendigo arco. Ah, sí, claro. Me encanta ser el enemigo público. Acá. Dale, dale Oh, no me lo creo Estoy agonizando, si alguien me revive se lo agradecería Yo creo que ya no soy enemigo público El enemigo público está arriba ¿En el techo? ¿Dónde? Ah, aquí se murió, se murió, se murió Ah, vale, vale, vale Vale No 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 Hay que matar al enemigo público con Rolling Block. Con Carcano. Vamos a ver cuántos bajos llevo. Llevo 14. Vale c***gada. Llevas más que yo, folks. P***a m***a. P***a m***a. Yo estoy intercalando. Bueno, así lo sé. Pero sé que es muy bueno hacer trberger... Pero en realidad yo creo que no se nos supergan. Muerto el enemigo. Vamos bien, 30 segundos. Me está gustando el Rolling Block. ¿El Rolling Block o el Carcano? El Carcano, ya de vez lo estoy confundiendo. Mira, si somos sinceros, para hacer una partida sin cartas, ocupando Rolling Block, 16 bajas, está bien, ¿no? Estamos sinceros, si tengo 14 bajas, 6 muertes. La verdad estamos jugando bien, Fox. ¿Qué más vamos a querer? Y sin cartas, o sea, sin cartas, ¿entiendes eso? Sin cartas.